¡Suscríbete al canal! 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 La central en la que se infiltró Petrov no tiene acceso a las Tereshkovas. Por lo menos hay algo que no intenta matarme. Gracias, por nada. Vale, parece que aquí por ahora estoy a salvo. ¡Suscríbete al canal! Vale, ahora si miro a otro lado Y vuelvo Ah, se fusionan Claro, es que al no mirar Los objetos desaparecen Y luego vuelven a aparecer de nuevo Al mirar Y claro, no está en un lugar correcto Para volver a aparecer Bueno, vamos a dejarlo ahí Vale, ¿cómo llego hasta aquí? Ah, por aquí No lo puedo sacar Ahí se queda Es que me van a ver No sabía Vale, ¿dónde está la entrada de esta casa? Aquí Se le ha abierto la puerta Están ahí detrás Vale, ahí hay Uno, dos, tres Dentro de esta habitación Hay tres ¿Qué más? Ah, ahí hay otro Y dos Y ahí hay otro Pero este parece que está sentado Uf, este es de los chungos Este es de los malos Vale, falta otro ahí Vale Retargo Abro Otín Alias, tenías razón Nadie revisa a los albaranes Aquí todos son muy confiados Es decir, unos putos gilipollas Me llevé todo cuando pude pillar En el último control de inventario Manca lo está vigilando Van a trasladarme a Pavlov durante un tiempo Estaré fuera un par de semanas Mientras no estoy Lleva toda la mandanga a la valla Si no me equivoco Le sacaremos unos miles de rubios A estas movidas Rublos Es que parecen ahí Son rublos, ya decía yo Los rusos usan rublos O usaban En orden del departamento de vivienda De instalación 3826 En lugar de antes Se denominaba pueblo forestal Pasa a ser oficialmente Una localidad de mantenimiento A partir de la fecha de ratificación Del presente Todos los habitantes de la localidad Se considerarán personal de mantenimiento Al servicio del personal técnico Del complejo Babilov Y quedarán bajo la dirección Del jefe de la localidad Desde este momento Será nuestro sagrado Deber velar día y noche Por los dispositivos Que se nos confíen Y conservarlos En perfecto estado de funcionamiento Camaradas Enhorabuena La mejor localidad A todos los aprendices Y técnicos Os repito Como jefe de una localidad Que aspira al galardón De mejor localidad De mantenimiento Para instalaciones 1955 Os exijo Que sigáis Todas las directrices Al pie de la letra Dejad de llamar Manca Al monumento En nuestros mensajes Digitales Y conversaciones Personales No es Manca Es una escultura Llamada La trabajadora Y es el orgullo De nuestra localidad Retirad la madera Y la basura Vale Que la carretera No está en perfectas condiciones En este momento Pero nuestra localidad Es una pocilga No es una pocilga Pintad de inmediato Todas las viviendas Con algún color alegre Entregaré la pintura Mediante la presentación De recibos firmados No pongáis al ganado A pastar cerca De las viviendas Solo trabajando juntos Llegaremos a ser La población más elegante De la instalación Y nos ganaremos El título De mejor localidad Pues ahora mismo No es la mejor localidad Es un desastre Vale Están aquí esperándome Estos dos Parece que Colentif Ha desplegado Una cantidad Inusual de robots En esta zona Por algún motivo Recomiendo el sigilo Ya llego tarde A la VDNJ Sechenov dijo Que me diera prisa Un asalto frontal Conlleva un elevado Riesgo de muerte Conozco este tipo De sistemas de seguridad Charles Me las apañaré A ver otra vez Tengo que ir de casa en casa Anda y esto Este es complicado Este está complicado A ver Tengo que poner Entre el azul El azul y el amarillo Tienen que estar juntos Pero al revés O sea El amarillo primero Y luego el azul El azul no El azul El rojo y el amarillo Tienen que estar juntos Ahí está Pero está al revés Es verdad A ver Como les doy la vuelta Ahora Ahora están bien Ahí están bien Ahora falta el azul Ahí estamos De hecho de menos Querida Anita Por desgracia Tengo que seguir En el Puesto Otro seis meses Pero Pero te imaginas Lo estupendo Que será todo Cuando lancen Collective Se acabaron las cartas Las llamadas telefónicas Y los telegramas Los dos estaremos siempre En contacto Aunque me encuentre En Kamchatka Podrán Podrás leerme poesía Y contarme Como huele Tu última variedad De manzana Que ganas tengo Hasta entonces Me limitaré a darte Un beso A esta carta Es decir A esta pantalla Bueno no literalmente Tú ya no entiendes Siempre tuyo Tu marido Vladimir ¿Pero qué ha pasado? ¿Pero qué ha pasado Anita? Dicen que te has Que te han llevado En Camilla He preguntado Por ti en tu edificio Pero nadie te ha visto Escríbeme O llámame Vale Empiezo a preocuparme Urgente Salgo en el primer tren cielo Aguanta Y sé fuerte Tuyo Vlad Atención Estimado Camarada Nijelov O Nijelov Me comentan A ver Me comentan Que vas a quedarte De forma temporal En la residencia De tu mujer En Babilov Y que vas a usar Su terminal personal En respuesta A tus consultas Puedo informarte De que tu esposa Está bajo tratamiento En el complejo Pavlov Y de que se encuentra Estable Pero grave No puedo proporcionarte Más información Y debo reiterarte Que no insistas En ir a visitarla Te pondré Al tanto De cualquier novedad Enseguida No salgas De tu alojamiento Temporal Por el momento ¿Qué es eso? Ah, eso es la La cerradura Creo Y nada más ¿No? ¿No? Vale Vale Hay unos rayos Que convergen En ese punto ¿Qué será eso? Un obrero Un obrero Chas A El ecosistema Emplea la cerradura Modular Chas A Para controlar El acceso De zonas importantes Solo la cámara Diente de León Puede interactuar Con la cerradura Los administradores Pueden conectarse A la cámara Mediante la interfaz A auxiliar Volan Más cercana Joder Un sistema de seguridad Viene bloqueada La puerta Necesitamos Permisos de acceso La única forma Es conectarse A las cámaras De seguridad Pero carezco De esa habilidad Hay un sistema Especial De diagnóstico De cámaras PLM2 Volan Puedo usar uno Para conectarme El sistema Podría venir bien Para más cosas Aparte de los Diagnósticos Espero que haya Alguno por aquí Según los datos Disponibles Hay un dispositivo Con esa designación En el pueblo Detectando su señal Usa el escáner Para triangular Sus coordenadas Vale Pues ya sé Lo que era Eso Entonces Todas las señales Iban hasta aquí Ahí estás Bolito Eh colega Vale 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 la puerta La puerta Esta casa No tiene puerta O que ¿Ah? 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 ¡Gracias! Viaja número 13 Cumpliendo con mi deber, te informo de que el camarada Kicillievski, responsable del almacenamiento de madera, ha tomado posesión de varios robots obreros y los ha metido en su callenero. Cuando se le preguntó por qué, el camarada Kicillievski respondió que le encanta criar pollos y quiere generar la impresión de que tiene aves domésticas. Dice que los robots le recuerdan a gallos en celo. Te recuerdo que hagas algo al respecto, no solo es que robase dispositivos inventariados, es que encima fue por una chorrada. Hay que darles un descanso. Kamadara a Sinjev, los robots trabajan todo el día y creo que están cansadísimos. Al darles un descanso, hay que... Uf, este hay no está bien escrito. Hay que darles un descanso, ¿no? Es que son condenados a galeras o qué. Todos podemos ayudar... Uy, ayudar con Ejev. ¿Quién ha escrito esto? El camarada este no escribe muy bien, ¿eh? Ayudar con Ejev. Haciendo sin H. Este camarada está fatal, necesito un diccionario. Haciendo su trabajo para que puedan descansar y relajarse porque nunca lo hacen. Me da mucha pena verlo. No nos cuesta nada, somos gente trabajadora y estamos acostumbrados. A ver si alguien le echa la bronca por la forma que escribe a este. Se llama... Y... Puoyunas. Este... Necesita un diccionario. Guarda forestal borracho. La pasada noche dos vecinos de la localidad encontraron al guarda forestal... ...Muhambet Henis bajo los efectos del alcohol. Y en estado de pánico. El guarda repetía una y otra vez que había visto, cito... ...una cabaña con patas de pollo. Una cabaña con patas de pollo. Andando por el bosque. Henis fue arrestado luego de disparar varias veces hacia el bosque... ...y echar a correr alejándose de él hacia la localidad. El preso no proporcionó ninguna información adicional... ...y se limitó a repetir la historia de la cabaña. Se le hizo un apercibimiento. Se le condenó a servicio a la comunidad y se le confiscó el arma. Intrusión. Hemos detenido a un tar M. Goseniov... ...un estudiante universitario y ornitólogo... ...aficionado que formaba parte de un grupo turístico de la Universidad Estatal de Moscú. Lo encontraron en una zona no autorizada con una guitarra a la espalda. Tenía el pelo alborotado y solo llevaba puesta la ropa interior. A continuación se transcribe el testimonio del bardo, bardo entre comillas, como él se llama a sí mismo. Exacto por mi periplo, llamé a la puerta del guarda forestal y rogué que se me ofreció ese alojamiento para esa noche. Un anciano abrió y me invitó a entrar, me atendió con hospitalidad y me ofreció un refrigerio vespertino. Me instó a que me sintiese como en casa y me agasajó con toda clase de comodidades. Se interesó por mi labor como folclorista y me aseguró que tenía muchos relatos que contar. Mientras gozaba de los placeres de la mesa llegó el ocaso. El guarda forestal se sentó frente a mí y conversamos de forma amena. Se enorgullecía en grado sumo de que conocese toda la fauna local y puso mucho énfasis en cuanto disfrutaba alimentando a los lobos. En un primer momento no preste mucha atención a ese comentario, más luego oí aullidos lupinos en plena noche. Me asusté, pero el proyecto guarda sonrió. Se levantó y salió de la casa sin mediar palabras. Antes de que pudiese caer en la cuenta de lo que se avecinaba, volvió con un fusil y me apuntó con el de inmediato y dijo Mis amigos están hambrientos, ala, venga, agal, nos vamos al bosque. Salté por la ventana y oí con tanta celeridad como me fue posible. Y al cabo de un tiempo me pretendieron los agentes de la autoridad. La versión abreviada es que nuestro guardia Forrestar ha vuelto a emplear grabaciones de aullidos de lobos para gastarle bromas a los turistas. Tenemos que hacer que pare. Con un bardo estudiantil no ha pasado nada, pero ¿y si hubiese sido alguien de las fuerzas de seguridad? Le habría quitado el fusil y le habría pegado un tiro en la cabeza. Ocupense de eso. La mejor localidad. Esto ya lo hemos leído. ¡Viplom! ¡Pode! ¡Viva! 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 ¡Gracias! Diagrama de bloqueado. Cápsula de adrenalina. Ya tenemos otro piso más. Ah, el tejado. Yo creo que si sigo disparándole no dejarán de venir. Así que hay que salir de aquí, pero ¿por dónde? Esta casa solo tiene una salida. Esta. Así que a correr. ¿Nos permitirá este dispositivo piratear el sistema de seguridad? Piratear el sistema puede ser complicado. Acceso denegado. Proporciona un código válido. ¿A qué viene tanta prisa, hijo? ¿Ya, ya? ¿Eres tú? No te has olvidado de la vieja Yaya Sina, ¿eh? Bien por ti. ¿Te está gustando el complejo Babilov? ¿Qué te parece ese arbustito precioso que tienen? El arbustito precioso casi me mata. Me salvé por los pelos. Y ahora estoy aquí sin saber qué hacer con esa mierda de volán. Te voy a dar un consejito, hijo. Necesitas armas tochas. Así podrás cargarte a esas mierdas sin despeinarte. Ya, por aquí no es fácil encontrar armas. Pues pásate por mi cabaña. Te daré un plano. Y te ayudaré a piratear ese volán. Creo que puse los códigos por algún sitio. ¿Tu cabaña? ¿Qué clase de Yaya Yaga sería sin una cabaña con patas de gallina? Cuando te hicieron, rompieron el molde, Yaya. Vale, iré a tu cabaña. ¿Dónde está? ¿Ves el campo en la colina bajando por el camino desde esa torre? Ve y espérame allí. No tardaré. Vale, hay que llegar hasta ahí. Mira, ahí van. Hacia el final de mi turno me puse a hacerle señales luminosas al tipo del faro que está a la otra orilla del lago. ¿Lo ves? Es el faro del lago Aniba. Pensé que se sentiría solo. A ver, a mí me ha tocado un puesto en un pueblo lleno de gente estupenda y además está Babilov y todo eso. Pero a él lo trajeron de Sajalín con el faro. ¿Cómo de lejos está? ¿A dos mil kilómetros? Imagínatelo. Antes él vivía junto al mar mandando señales a los barcos y ahora está aquí. Es un poco triste, ¿no? En fin, estaba yo pensando ¿podrías hablar con él de vez en cuando? Que tengas un buen servicio. Yo también quiero armastochas, así que... Uy, esto... Ay, qué susto. Creía que era un... Creía que era un robot. Aquí no hay nada, no hay nada. No hay nada. ¿Es una campana? No. ¿Qué es? Ah, qué mal rollo. Este ya lo hemos visto antes. Déjame en paz, hijo de puta. Ya era hora. Ese puto robot casi me mata. Ya estoy aquí, hijo. Gracias por la ayuda. Yaya Sina, ¿dónde están esas armastochas que decías? Las voy a necesitar. Ven, tómate una taza de té. Vale, esta tiene que ser la cabaña con patas de pollo que leímos antes. Ah, no puedo sacarle nada. La tetera está ahí. Sírvete. Vale. Bonita tele. ¿Qué echan? Dibujos. Siéntate y mira. ¿Pero qué coño? Chetón, que sale tu querido Sechenov. Presta atención. En la instalación 3826. La avería ya está resuelta, camarada Molotov. Todo ha vuelto a la normalidad. No hay motivo de preocupación. Resuelta o no, es posible que nuestros amigos yanquis se lleguen a enterar de este incidente. ¿No te das cuenta de lo que podría implicar un escándalo internacional? Soy plenamente consciente. ¿Seguro? Nuestro proyecto corazón atómico corre peligro. mi proyecto. El proyecto que yo inicié antes de que comenzase la maldita guerra y todos vosotros os negasteis a reconocérmelo. ¿Cuántos millones de ciudadanos soviéticos murieron en esa carnicería que fue la guerra? Juré que el mundo jamás volvería a pasar por una catástrofe parecida. Ya, me alegra ver que aún te importa más la vida humana que tus juguetes mecánicos, camarada Sechenov. Pero eso no cambia en absoluto que nos estén asfixiando poco a poco las sanciones occidentales. Camarada Molotov, la vida humana es lo que más estoy teniendo en cuenta. La era de la explotación capitalista está llegando a su fin. Muy pronto la clase liberada del yugo del opresor. Conozco muy bien cuál es mi deber y mi cometido en este proyecto, camarada Molotov. La polimerización de toda la población soviética, el lanzamiento de la red neuronal colectiva, el proyecto corazón atómico. Pero qué deber ni qué cometido, camarada Sechenov. ¿Acaso no te das cuenta? Sería un problema si los yankees descubrieran que tus robots pueden pasar a modo de combate. Entonces, tu proyecto se iría completamente a pique. Pero no lo llegarán a descubrir. Reitero que la vería está solucionada. Amada Sechenov. Estoy seguro de que algunos miembros del polívoro aceptarán tu palabra como renombrado miembro de la Academia de Ciencias. Pero me temo que para mí eso no va a ser suficiente. ¿Qué quieres decir con eso? El polívoro ha tomado una decisión y se me ha ordenado que encabece una comisión especial con el objetivo de investigar tu avería. Pasaremos por tu instalación hoy mismo. ¿Ha quedado suficientemente claro, camarada Sechenov? Bueno, camarada Molotov, si el partido lo considera necesario, entonces... Hostia, Yayasina. ¿Cómo coño has conseguido acceso Es una conexión directa. Tengo ojos y oídos en todas partes. No le des más vueltas. No es asunto tuyo. Además, tienes trabajo. Tengo un regalo para ti. Está en la esquina. Sabes usar códigos de volán, ¿no? Y toma este plano. Puedes dárselo a mi reparador. No te morderá, a diferencia de tu amiguita. ¿Cómo? ¿Qué amiguita? Gracias, eres un amor. Vale. La cabaña con siete pollo tiene que ser esta. Luego tenemos el proyecto Corazón Atómico. Nos vemos en... ¿Qué será? Ni idea. Y el camarada de Echenov no parece tan bueno como parecía al principio. Ya verás cómo al final va a ser un traidor. Además, sabemos que ha instalado, o sea, todos los robots que él crea pueden pasar a modo ataque. ¿Qué es lo que querían hacer? Vender robots a todo el mundo y después activar el modo ataque para hacerse con el control del planeta o algo así. Pues no me extrañaría que fuera algo así. Esto es Diagrama de bloqueado dominador. No eres una anciana corriente. ¿En serio? Te ve un poco confuso, hijo. Y que lo digas, tienes una cabaña voladora y un ordenador cuántico colgado del techo. Pues claro que estoy confuso. Nunca había conocido a nadie como tú. Tienes la memoria hecha polvo. ¿No es así? A ver, creo que no puedo recordar algunas cosillas desde lo de la lesión. Pero de ti me acordaría, seguro. Algunas cosillas. Pues nada, ahora tienes algo importantísimo que hacer, ¿no? Sí, he de llegar a la VDNJ. ¿No habrá una estación de tren por aquí? Está al salir del pueblo. Ve por la carretera, no tiene pérdida, pero estate atento al cielo. Eres astuta como un zorro, Yaya Sina. Muchas gracias. Solo digo que tuviste suerte de que me diese por cuidar de ti. ¿Por qué lo hiciste? ¿Qué tengo de especial? Quería ver si eras un hombre de verdad o un blando. ¡Qué dura! Hay que serlo para que te entre en esa cabezota que tienes. ¿Cómo es que sobreviviste? No lo hice. Estoy muerto. ¿Cómo? ¿Qué quieres decir? Pero, ¿qué pregunta de mierda es esa? ¿A que te arreo con el cucharón en la cabeza? Estoy entrenada para sobrevivir y eso hice. ¿Cómo le sigues el rastro a Sechenov? Igual que a los demás. Con tecnología, hijo. Dejémoslo en que yo tengo una cabaña peculiar. Tú tienes un guante peculiar y no vamos a cuestionar de dónde lo sacamos. ¿Vale? Está bien. Tienes una mascota muy rara. ¿Qué tiene de rara? He de reconocer que hago un té bastante especial, pero es una gallina vieja normal y corriente. ¿Qué? Estoy bromeando. Es la instalación 3826. Es como la ciudad Esmeralda. ¿Es que nunca has visto una gallina chipeada? Me temo que no. La verdad es que ni siquiera sabía que existiesen. Pues nada, échale una ojeada. En fin, tengo que irme. Venga, vamos, cachorrito. Ah, casi se me olvida. ¿No verías un par de anillos de oro por ahí en una caja de la instalación 3826? ¿Anillos en una caja? No, Yaya Sina, no he visto ningún anillo. He estado algo ocupado. Bueno, pues vete. Disfruta de la VDN. Gracias. Agradezco mucho tu ayuda. Espera, ¿vas a ver a Stockhausen allí? ¿Cómo coño sabes tú eso? Me lo dijo un pajarito. Dile al teutón que las cosas podrían haber sido distintas si no hubiese ido a por la mujer de otro. Pues vale. No tengo ni idea de qué estás hablando. Pilla un coche en el pueblo. Hay una buena tirada hasta la estación. Pero antes... Selecciona el procedimiento deseado. A ver, puedo crearme dominador. Ah, recursos insuficientes. Pero este es eléctrico, así que se recarga solo, igual que mi pistola. Me da a mí que este va a ser mejor. Vale, y de aquí personaje. Carrera adicional. Resistencia a daño elemental. aumento de velocidad en carrera. La unidad médica integrada en tu traje recupera más salud. Esto me interesa. y de resistencia al daño elemental también. Y el zap elitrifica a los enemigos, como el zap lo uso bastante también, pues. una mejora de la unidad electromagnética que aumenta la distancia efectiva. Vale, pues mira, lo he gastado todo prácticamente. Ahí me quedo. Vale, ¿y ahora qué? Hay que volver otra vez. Charles, oye, ¿quién es esa tal Yaya Sina? Es una pregunta que no tiene respuesta fácil, camarada mayor. No la había visto nunca. ¿Ah, no? Creía que la conocerías. ¿Por qué? Porque no dijiste ni mu mientras hablábamos. Supuse que no querías que oyese tu voz. Decidí no revelar mi presencia hasta determinar con exactitud de parte de quién está. Tiene sentido. ¿Y qué me dices del proyecto corazón atómico del que hablaban el doctor Sechenov y el camarada Molotov? No tengo información al respecto. Tendrás que preguntarle al doctor Sechenov. Mira, da igual. El jefe ya me contará lo que tenga que saber del tema. Vamos tirando para la estación. Ah, un mapa. ¿Y ahora qué? Tenemos la cámara. ¿Estás pillando la telemetría, Charles? Estoy dentro del sistema. Puedo hacer zoom, moverme y hacer un escáner. ¿Pero esto de qué me sirve? Para abrir la puerta. ¿Dónde está la puerta? ¿Esto? Venga, vamos a abrir la puerta. Pues no veo que se abra la puerta No veo nada con lo que pueda interactuar Pero detecto que el escáner de tu guante puede activarse mientras se accede a la cámara Habrá que probar Vale, hay algo que se le escapa No, tengo que hacer algo Vamos a por la cámara correcta Esta es la puerta No, no puede ser Esta no es la puerta Aquí estaba cerrada Pues voy a tener que ir Voy a tener que ir hasta allí A ver si está abierta A lo mejor la he abierto ya Qué peta que no puedo hacer otra cosa con Con las cámaras ¿Era cierreza? Te lo estás ¿ experiência? Está abierta. Hola. Hola. Ah, hay dos ahí, no sé si... Enmarcármelos y ya está, me los quito de en medio. Este es de los difíciles, ¿eh? Vale, y me lo he podido quitar de encima sin problema. Ojalá todos fueran así. Vale, ¿dónde está el que estaba? Por aquí. Ahí está. Ah, era un cerdo. No. 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 No sé si le estoy dando. No. 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 Gracias por ver el video. 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 A este se lo han cargado. Gracias por ver el video. No sé si tendré suficiente para crear todas las armas. ¡Suscríbete. Vale, y aquí fue donde maté. A este lo maté desde lejos. Otro diagrama. Diagrama desbloqueado. Diagrama desbloqueado, bola de nieve. Diagrama desbloqueado, bola de nieve. ¡Suscríbete. ¡Suscríbete. Vale. 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 está la carretera, me he perdido eh, aquí ¡cuidado! ¡a dormir! a veces se marca como que queda algo pero no puedes, ahí está, no puedes cogerlo ahora, desde lejos, hay que alejarse ¡ah! 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 vale, aquí puedo grabar y... eso es permitido armas, a ver puedo crear ya, mira, bola de nieve esto es lo que... recursos suficientes ¿pero esto qué es? un hacha a dos manos improvisada hecha con varias tuberías soldadas cuyos filos están fabricados a partir de chapas metálicas aguzadas puede mejorarse pues... es un hacha ¿cuál es mejor? ¿esta? o esta esta hace más daño bueno, lo que yo quiero fabricar es el dominador pero todavía no bueno, eso es permitido y mejorar el guante da para hacer más daño y empuja a los enemigos pues vale me vale ¡ah! 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 ¡Gracias! Vale, aquí habrá algo, pues, ¿no? Parece que no hay nada ¡Qué raro! Nada Vale, tengo que ir por ahí ¡Gracias! No lo veo Me quedo sin la energía ¿Cuántos cartuchos tengo ya? A 36, pues, no son tantos, ¿eh? Vale Vale, se supone que tengo que usar un vehículo Dice, está muy lejos Encuentro un vehículo Pues no sé dónde estará el vehículo ¡Gracias! ¡Gracias! Están detrás de la casa Vale, ahora me ocupo de ellos Primero Voy a saquear todo lo que hay en la casa Y después me ocupo de los robots ¡Ah! ¡No lo sé! ¡No! 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 Aquí hay otra cabaña, ¿no? Sí. Me había visto de lejos, no sé por qué. A lo mejor con los robots no sirve eso de esconderse. Vale, ¿qué me queda? Esto de aquí. Vale, me lo imaginaba. Vale, me lo imaginaba. No, no se puede entrar. Tiene que haber otra entrada. Ah, espera, cuidado. ¿Me vas a ver? ¿Me vas a ver? Este se va a levantar. ¿Qué te parece? 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 Diagrama desbloqueado, Kalash, el Kalashnikov. Y ya está. Esta es la puerta que no se abría antes y esta casa está. ¡Gracias! 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 Vale, ahí está la estación. Vale, ahí está la estación. ¿Qué es eso? Ah, que hay una casa, vale, vale. Vale, puedo grabar. Acceso permitido. Vale, aquí está. La Kalashnikov, que puedo crearla, pero es que... Ah, ahora puedo crear el dominador. Venga. ¿Y cómo puedo...? Se supone que la tengo creada. Autorización, Mayor Nichaeff, nombre en co... Aquí. O sea, puedo quitarme de encima. Vale, me voy a quitar esta. Es que esto no lo había dicho antes. Tengo un montón de porquerías aquí, pero montones. Claro, como no me cae bien en el inventario, va al almacenamiento. Aumenta la resistencia del daño físico. Pues sí, me interesa. Vale, y ahora tengo... Esto. Autorización, Mayor Nichaeff. Supongo que puedo mejorarlo ahora. Aumenta el daño. Otra. Aceleración de recarga de ataque especial. Mientras pueda seguir mejorándolo Ah, hasta aquí Ahora vamos a probarlo, a ver qué tal Espero que sea mejor que el otro Porque si no, qué fracaso Después de tanto rollo para encontrarlo Eh, no he grabado Me voy a ir dando a dos Me ha visto Es el ruido que me da a mí Oh, qué pasada Oh, qué pasada Oh, qué pasada Oh, qué pasada Leche condensada Vale, ahí se tiene que poder entrar ¿Cómo? Hay otra entrada por el otro lado Ah, ahí hay polímero Seguro que se entra por la ventana Bueno, vamos a ir primero Aquí, al piso superior ¿Qué está debajo? ¿Qué se está haciendo? No, no, no Vale, aquí nada... Vale, ahí se tiene que poder entrar también. ¡No! Sí, tenía una entrada trasera, directamente a la cocina. Vale, ahora tiene que haber una manera de llegar a las habitaciones superiores, que son esas de ahí. A través del polímero. ¿Y cómo llegamos hasta el polímero? Ah, por la ventana. La ventana no es para entrar. Creía que la ventana esa era para entrar a la cocina, pero no. Es para salir. Vale, con este podemos hablar. Anda, un superviviente. No esperaba encontrarme con nadie. Mira, tienes que salir de aquí. Me encantaría, pero ¿quién va a arreglar este desaguisado si me voy? No, aún tengo trabajo que hacer aquí. Sí, es justo lo que pensábamos mientras esperábamos el tren. Muy bien. A ver si tienes más suerte. Ya está. Pues nada. ¿Y cómo se llega a la habitación de al lado? ¿Por aquí? Ahí se tiene que poder entrar, pero ¿cómo? No, no, no. No sé, si por la ventana no se puede. Y por la puerta tampoco. Vale, a ver si desde fuera podemos ver hasta dónde llega el polímero. Bueno, el polímero entra aquí también, ¿eh? Y ahí no he entrado. Ah, sí, claro. Es la... Es la entrada... Sí, sí, es la entrada de... Ay, no, 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 no te atasques. La entrada de... De la cocina. O más bien la salida. Pues nada, voy a dejarlo ahí. No creo que importe. Uno, dos, tres... Ah, hemos encontrado la estación. Y el tren está aquí mismo. Solo nos queda tomar asiento y marcarlo. Espero de corazón que no nos encontremos obstáculos por el camino. No la agafes, guante. Y aún nos vamos a topar con un puto cierre de presión en la puerta. No, 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 no. A ver, este. Este es de los difíciles. Ay, ¿por qué no puedo? Casi. Casi me pilla. No, 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 no. 5, 5, 0, 6, 0, 7. Vale. ¿La clave para abrir algo? Repite. 5, 5... 5, 0, 6, 0, 7. Vale. 5, 5, 0, 6, 0, 7. A ver, tendría que limpiar primero todo esto para caminar tranquilo. No, 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 no ¡Gracias! Los robots los pillaron por su... ¡No hay billetes! ¡La taquilla está cerrada! ¡Hostia! ¡Baja el tono! ¿Quieres? Parece un caso de memoria polimérica residual ¡Ah! No me apetece ponerme de chárcara ¡Oh no! Tiene energía Es que eso es lo más complicado, ¿eh? ¡No puedo! ¡Es que no puedo! ¡No puedo salir de aquí! ¡Literalmente! Sí, no vas a ir a ninguna parte tal y como estás ¡Literalmente! ¡Este sitio está maldito! ¡La estación! ¡Todo el sistema Maglev! ¡Empezando por el billete! Ya veo. Perdona, pero tengo que subir al tren Vale, este no será tan complicado 5... 5, 5, 5, 06, 07 Luego vuelvo Sí, luego Pues... Creo que todo está limpio Ahí hay polímero No sé si es para subir, para bajar No sé si es para subir, para bajar Para las dos cosas Voy a subir o bajar Voy a subir o bajar Saludos camarada ¡Bienvenido al vórtice! ¿Seguro que no te falta un tornillo como a esos otros robots? No irás a descarrilar el tren y matarnos, ¿verdad? La seguridad de los pasajeros es la mayor prioridad en cualquier vehículo robótico ¿Nuestros algoritmos? Ya he visto de qué son capaces vuestros algoritmos Charles, no habrá una cápsula de neuropolímero con un manual para maquinistas en la estación Podrías conducir el vórtice tú mismo si encontramos una Por desgracia, esta estación no es una central de tránsito No habrá una cápsula con el manual Joder Vale, lo que sea Yo me largo de aquí A ver, ¿para qué sirve entonces el código que me ha dado antes? Voy a darme una vuelta por aquí Vale, el que me da el código es... Es quien Que no era, ¿no? No, este no No me apetece ponerme de chachara Es aquel, aquel Cinco Sí, es esto Cinco Cero seis Cero siete Vale No sé, me habré saltado algo No, no No sé, no veo que haya nada, ¿eh? Desbloqueado diagrama de proyectiles de Kalashnikov. No sé, no veo nada, yo creo que me voy a ir. Pensaba que sería, no sé, una caja fuerte o algo así, pero no. Saludos, camarada. Bienvenido al Vórtice, un tren de alta velocidad único. La joya de la corona del sistema de transportes de la instalación 3826. Tengo que llegar a la VDNJ enseguida. Será un placer, camarada. El nivel de ocupación actual de la línea de tren es de cero por ciento. Puedes salir de inmediato. Bien, vamos. Siempre que hayas comprado un billete. ¿Un puto billete? ¿Eres gilipollas o qué? Hay cadáveres por todas partes. Hay un protocolo de emergencia activo en toda la instalación. Pon el tren en marcha ya mismo. Según la legislación soviética, solo las embarazadas y las personas discapacitadas pueden viajar gratis. Y no detecto indicios de embarazo. Enséñame un informe de tu ginecólogo. Te voy a enseñar yo indicios de embarazo media mierda. Si tienes alguna discapacidad mental, presenta el certificado de diversidad funcional. Se acabó. La cagaste. Comanada mayor, ten en cuenta que este RACIC en concreto no es un sistema autónomo, sino el tren de alta velocidad vórtice. Si lo destruyes, dejarás el tren inutilizado de forma permanente. Muy bien. A ver, pedazo de chatarra asqueroso. ¿Dónde puedo conseguir un puto billete? Puedes comprarlo en la taquilla más cercana. Hay descuentos especiales para pasajeros que viajan con niños. ¡Ay! ¡Pero qué taquilla, gilipollas! Si están cerradas, todos están muertos. No hay nadie vendiendo billetes. Según la legislación soviética, solo las embarazadas y las personas discapacitadas pueden viajar gratis. ¡Cierra el pico, mamón! A este paso voy a tener que ir a patita de aquí a la VDNJ. ¿Un tren único? ¿Qué lo hace tan especial? ¿Vuela por el aire o algo así? Gracias al revolucionario sistema de transporte por levitación magnética desarrollado por los ingenieros de Chelomey, el tren de alta velocidad vórtice puede alcanzar velocidades increíbles sin la menor molestia para los pasajeros. Vórtice es un componente inestricable de la red neuronal y ajusta de forma independiente su velocidad y horario en función de la cantidad de pasajeros que hay en los trenes y los andenes, tras el lanzamiento de Colective 2.0. Vale, ya lo pillo. Apenas me queda tiempo. Un billete. Vale, lo que sea. Yo me largo de aquí. Consigue un billete de tren. Ay, ¿qué se supone que tengo que hacer? ¿Registrar cada uno de los cadáveres de aquí? Me sugiero que hables con las víctimas polimerizadas. Mierda. ¿En serio? Vale, el tío del código puede ser. Correa. Rescate. Fracaso. Perdona, camarada. No tendrás un billete de tren. Hay que irse. Ramen key. Emergencia. ¿Qué? Todos perdidos. Gente muerta. Eliminación correcta. Sol. Y pollas. La madre que me parió esto es una puta pérdida de tiempo. Los robots no se alegran de ayudarte. No se alegran. Lo tendré en cuenta. Debo irme. Este no. No. No hay billetes. La taquilla está cerrada. Quiero un billete de tren. ¿Un billete? ¿Pero qué coño dices? Hay robots enloquecidos por todas partes. ¡Socorro! ¡Que me matan! Lo siento, camarada. Nadie puede ayudarte ya. Vale, vamos a probar con este. No puedo. Es que no puedo. No puedo salir de aquí, literalmente. ¿No tendrás un billete de sobra, verdad, camarada? ¿Un billete? Sí, sí que lo tengo, pero no sirve para nada. ¿Y eso? Porque la estación está agafada. ¿Es que no lo ves? Yo usaría una palabra distinta, pero no quiero incomodarte. No hay otra explicación viable. Te digo que está agafada. Primero me quedo dormido. Luego me olvido de los papeles. Luego me olvido de la hora de salida. Y luego casi pierdo el tren. Y cuando llego aquí, un minuto antes de que salga, todo se queda congelado ante mis ojos. La estación está agafada. ¿Y si te ayudo a liberarte de tu billete gafado y de tus retrógradas supersticiones, camarada? ¡Quédatelo! ¡Quédatelo! ¡Ya está con el gafe! Gracias, aunque no veo tan claro lo del gafe. Ya tengo billete. ¡Saludos, camarada! ¡Bienvenido al vórtice! ¡Un tren de alta velocidad único! ¡La joya de la corona del sistema de transportes de la instalación 3826! Toma el billete. Venga, pon en marcha la locomotora. ¡Tu billete ha caducado! ¡Joder! ¡El tren salió hace cuatro horas! ¡Puedes cambiar el billete caducado en taquilla! ¿Me estás puteando o qué? ¿Cómo que caducado? Aquí todo el mundo estaba muerto hace cuatro horas. ¿Te has dedicado a ir de acá para allá todo este tiempo? Pon en marcha la locomotora o empiezo a patearte ese culo metálico. Viajar con un billete caducado no es digno de un ciudadano soviético. Puedes cambiar el billete caducado en taquilla. Ojalá se te atragante y te mueras, gordo de mierda. Vale. Consigue un billete de tren. Vale. Este está caducado. ¿Y ahora qué? Vale. Me manda a 150 metros de aquí. Estará ahí la taquilla, supongo. ¡Colega! ¡Rescate! Boa, sigue diciendo lo mismo. ¡No vuelvo! ¡No vuelvo! Yo limpie todo esto, ¿no? Sí. Tengo que entrar ahí. Desde la cocina. Brillante, sencillamente brillante. ¡No vuelvo! ¡No vuelvo! ¿Puedes darme tu billete de tren, camarada? Es para una emergencia. ¿Estás vivo? Pues oye. Igual lo consigues. Vete de la zona. No puedo. Soy el que va a arreglar este Cristo. Es justo lo que pensamos cuando sonó la alarma. Y ahora estamos escondidos en vez de arreglando robots. Lo siento, camarada, pero ya no tienes por qué seguir escondiéndote. ¿Me estás diciendo que me han matado? Lo sabía. ¿En serio? ¿Cómo? Han pasado varias noches y sigo achantado en el mismo sitio. Y no recuerdo qué ocurrió cuando sonó la alarma. Supongo que tu billete habrá caducado, ¿no? Tengo un abono mensual. ¿Ya ha pasado un mes? ¿Cuánto tiempo llevo aquí tirado? ¡Qué va! No ha pasado un mes. ¿Te importa si me llevo prestado tu abono, camarada? A ti no te hace falta. Y el puto Rafik del tren me está dando por culo a base de bien. ¿Has visto a un Rafik? No te acerques a él bajo ningún concepto. Los Rafiks te matan si intentas hablar con ellos. Vaya que sí. Al hablar con ese idiota metálico me dan ganas de matarme. ¿Qué pasa con el abono, entonces? ¿Qué pasa con él? ¿Tienes un abono o no? Pues sí, cógelo. Lo llevo en el bolsillo. Y yo no llego. Ya lo pillo yo. Gracias, camarada. No te acerques a los Rafiks. Son peligrosos. Vale, abono mensual. Un elefante ya decía yo. ¿Qué es esto? Es que le falta una oreja. Se le han arrancado. Como me ponga otra excusa para no salir, me lo cargo. Me cargo al robot. Saludos, camarada. Bienvenido al Vórtice. Un tren de alta velocidad único. La joya de la corona del sistema de transportes de la instalación 3826. ¿El billete está bien? ¿Vas a dejarme subir ya, chupóptero? ¿Cómo no me notificaste que tenías un documento de viaje, camarada? Podría acelerar la salida del tren. Pues porque antes no lo tenía. ¿Estás diciendo que este billete no es tuyo? Ay, ay. Un billete ajeno no es digno de un ciudadano soviético. ¿Qué has dicho? No te preocupes. Tras analizar la situación, he llegado a la conclusión de que eres un agente de la ley que está investigando una emergencia. Y qué decir tiene que puedes viajar gratis en estas circunstancias. Después de todo el rollo. ¿En serio? Puedes ocupar cualquier asiento disponible. El tren saldrá dentro de 10 segundos. Mira, acabamos de presenciar un auténtico milagro de la ciencia. El tren va a salir. Próxima parada, estación de Solnitsynaya. Ay, me puedo sentar, ¿no? Charles, la muerte del profesor Saharoff no tiene más tela que cortar. ¿Qué tiene de sospechosa? Hemos hablado de esto. Hay demasiadas preguntas sin respuesta. Oye, tengo que llegar al fondo del asunto. Sechenov es la única familia que me queda, ¿entiendes? Lo entiendo, camarada mayor, pero por ti. Era el fondo del asunto. No me cabe en la cabeza que Sechenov matase a su mejor amigo. No tiene sentido. A ver, ¿por qué iba a hacerlo? Sí, ¿por qué no? Tal vez Saharoff lo traicionase como a sus otros compañeros. Como a la doctora Filatova. Filatova siguió a Petrov. Es una mujer enamorada. No piensa con claridad. Ah, joder, ¿qué era eso? ¿Cabrónes carbonizados? ¿Estás de puta coña? Estación de Sol de Islaia. Próxima parada. ¡Stock! Nada de siestas, Stock. Levanta el culo y ponte a cubierto. Habla. ¿Qué dijo Setsenoth? Vale, vale. Venga. Vale, vale. El camarada Molotov viene de camino. ¡Baja la cabeza! Vale. El camarada Setsenoth quiere que vayas ya mismo e inicies un simulacro de emergencia. ¿Entendido? ¿Pero para qué? En fin, da igual. ¿Tienes algo más? Sí, claro. El camarada Setsenoth me pidió que te diese esto. Puede ser de utilidad. Agente P3, ¡eres un soldado! ¡Tu deber es cubrirme! ¿Por qué dices eso? ¡Tú, cúbreme! ¿Qué? ¡Espera! ¿A dónde vas? ¡Cabronazo, espiritu! Ahora lanza el rayo. Tienes escudos encima. ¿Qué te parece, Karalata? Otro. ¡Ah! Esto es bonito. Es como Moscú. Zona de pruebas. En el interior de la instalación 3826 hay muchas zonas de pruebas secretas, en las que puedes encontrar diversos planos para mejorar tu arsenal. Las entradas a las zonas de pruebas se indican en el mapa con un signo de interrogación. Además, Nora, la reparadora, puede decirte la ubicación aproximada de la zona de pruebas que contiene los planos que necesita. Selecciona la mejora que te interese y luego pulsa M para abrir el mapa que te mostrará la ubicación aproximada de la zona de pruebas que contiene esta mejora. La realidad es mejor, más futurista y a mayor escala. Es mi diseño. ¿Tú qué? Ha sido un error lingüístico. Quería decir que encarna mi tipo de diseño favorito. Se supone que eso me lo pudo llevar, pero no. A ver este. Crea un murciélago hindú comía feliz cardillo y kiwi. Se le ha ido la olla por completo. ¡No puedo más, por favor! ¡Ya basta! ¡Ay, pobre diablo! Lo último que recuerda es el dolor. ¡Qué suerte más, perra! ¡No puedo trabajar tanto! ¡Necesito al menos un día libre! Será uno de los desarrolladores del software de Collective 2.0. Lo pasaron bastante mal los días previos a la actualización de la red neuronal. Tenían unos plazos de entrega brutales, lo de siempre. En fin, ahora tienes todo el tiempo del mundo, colega. ¡Perdónanos, Yuri! ¡Jodimos todo! Ha expirado. Charles, no dejo de darle vueltas. ¿Cómo va lo de las voces? Hasta donde yo sé. La memoria polimérica de los cadáveres parlantes transmite una emisión de audio por el módulo... Mira, ¿qué más da? Vale, tengo el mapa. Esto es enorme, ¿eh? Vale, estoy aquí. Aquí pone Alcon 3. Poligón 1. Uno de pruebas, uno. Arena. Aquí puedo grabar. ¡No puedo grabar, no puedo daros! Poligón 3. Gracias.